Fueron sentenciados Jazmín Yvette y Marco Antonio. Él era director de seguridad pública en Ciudad Cerdán, ambos responsables por el delito de secuestro agravado. El 11 de julio de 2018, la víctima salió de su casa y un día después su familia comenzó a recibir llamadas que le exigían el pago de 3 millones de pesos como rescate. Tras hacer una negociación, la familia encontró a la víctima sin vida. El 12 de diciembre de 2018, la Fiscalía comenzó con la investigación y con la ayuda de la Policía Estatal, fueron detenidos Jazmín Yvette y Marco Antonio, quienes fueron condenados a 80 años de prisión. Además, cada quien deberá cubrir una multa de 967 mil pesos, más 440 mil como reparación del daño moral y 287 mil como reparación del daño material. Aquí lo más grave es que el tal Marco Antonio había sido director de seguridad pública de Ciudad Cerdán. Dicho de otra manera, había sido policía.